Santa Teresita Las piraguas pasajeras, rosuras y donosuras Y en la magistral pintura a cada una le diera Que a pintar pa' que trajera, queso, plátano y verdura Quien tuviera la fortuna de pintar en acuarela Las piraguas pasajeras, rosuras y donosuras Y en la magistral pintura a cada una le diera Que a pintar pa' que trajera, queso, plátano y verdura Ya llegó la fecha de encontrados Con su carga de frutos sabrosos La comanda Julito Peroso Que es muy diestro y experimentado Ya llegó la fecha de encontrados Con su carga de frutos sabrosos La comanda Julito Peroso Que es muy diestro y experimentado Si tuviera la fortuna de pintar en acuarela Las piraguas pasajeras, rosuras y donosuras Y en la magistral pintura a cada una le diera Que a pintar pa' que trajera, queso, plátano y verdura En la noche de amarga vigilia, negra, trágica y perecedera Llora el sur y con voz lastimera, el naufragio de lana Cecilia En la noche de amarga vigilia, negra, trágica y perecedera Llora el sur y con voz lastimera, el naufragio de lana Cecilia Si tuviera la fortuna de pintar en acuarela Las piraguas pasajeras, rosuras y donosuras Y en la magistral pintura a cada una le diera Que a pintar pa' que trajera, queso, plátano y verdura Si tuviera la fortuna de pintar en acuarela Las piraguas pasajeras, rosuras y donosuras Y en la magistral pintura a cada una le diera Y a pintar pa' que trajera, queso, plátano y verdura